Yo estoy más contento que a un perro con dos colas al que le tiran un hueso. Yo creo que yo he tenido pocas mañanas de contentura y de alegría, como la de hoy. Yo estuve viendo ahí un video que subieron a las redes, en el malecón habanero, correa por la piragua, que un policía por arriba de la valla de seguridad le da una bofetada a un muchacho de La Habana. Y el muchacho se intenta mirar y le van arriba tres policías, le caen a palo y después vienen las boinas negras y le dan una pela delante a la gente. Y todos los camarógrafos filmando y todo el mundo contento y feliz y no pasa nada. Y se llevan al tipo y ahora le echan ocho años por atentado y desacato. Y yo tengo una alegría enorme, tenían que haberle dado un par de tiros en la boca por hijo de su madre, por desgraciado, por sinvergüenza. Deberían echarle 30 años a él y a todos los que estaban en el malecón. Estoy contento. Porque es lo que se merece, chico. ¿Qué hace la gente de Cuba? ¿Qué hace el pueblo de Cuba? ¿Celebrando qué en el malecón? ¿Qué hace la gente en las calles de Cuba celebrando qué? ¿Celebrando 62 años de tiranía? ¿Qué aniversario 502 de La Habana están celebrando? Si La Habana se está cayendo a pedazos y la gente está muriendo de hambre. Lo que merece es que le caiga un rayo ahí y lo mate a él y a todo el que estaba junto a él ahí. Es un pueblo sinvergüenza. La gente en Cuba no tiene vergüenza. La tiranía en Cuba va a caer el día que la gente coja vergüenza. Y cuando yo hablé en mi directa de reconstruir a Cuba y de convertirla en un país del primer mundo, cuando hablé de la vergüenza de los cubanos, me refiero a esa condición innata de nuestra herencia, de ser pujante, echar pa'lante, ser emprendedor, de buen gusto y refinado, un pueblo que se sobrepone a todo. Hablé de esa vergüenza. Pero ahora estoy hablando de los sinvergüenza. ¿Qué hacen los muchachos de Cuba? ¿Celebrando qué? ¿Qué celebran? Vas a meterte en garras del opresor para que te caiga a palo y te fabrique un delito y te pase el resto de tu juventud preso en una cárcel por miserable y por desgraciado. ¿Qué ha sido este pueblo de Cuba? Estos comunistas desalmados han hecho con el pueblo de Cuba lo que les ha dado la gana. Por eso tenemos el país que tenemos. Porque no tenemos vergüenza. Deberían haberle metido la pistola en la boca y darle cuatro tiros por sinvergüenza. Porque es lo que se merece. Como los negros africanos que el amo los tenía cortando caña de sol a sol. Y después el amo les preparaba un bembé y un toque santo. Y se ponían a bailar todos contentos como si no hubiera pasado nada. Después de recibir boca abajo, maltrato, cepo, máscara, escalera y todos los castigos que la esclavitud le propinaba a los esclavos. Y después de toda esa barbarie de no tener derecho, de no tener decoro, de no poder siquiera tener una relación porque para tener hasta un noviazgo había que pedirle permiso al amo. Se iban a bailar bembé, a tocar santo, contentos y felices como si nada hubiera pasado. Y allí estaba el mayoral. Y cada vez que un esclavo se daba tres tragos, se ponía belicoso, le caían a palo ahí y le caían a palo alante de los otros para sembrar el terror y para que aprendiera que tenía un esclavo que celebrar excepto el dolor de la esclavitud. Por esa herencia que tenemos nosotros de no tener vergüenza en estos temas es que nos pasan estas cosas. La dictadura de Cuba se puede caer en una semana si el pueblo de Cuba quiere. Si no hay más Otaola ni hay más Encapuchado ni hay más Eliezer Ávila ni hay más Resistencia ni hay nada en este mundo y se junta el exilio en un solo movimiento y se recoge todo el dinero y se manda todo ese dinero para Cuba. No pasa lo que está pasando en Cuba hoy. Pero no a todo el mundo, a nadie le importa su problema. Vamos a rumbear, a tomar cerveza y pipa. Agua de río con fango deberían darte allí. Pueblo más sin vergüenza y más sin morales. La dictadura esa la tumbamos en una semana si queremos todo. Los de adentro y los de fuera. Pero nadie quiere hacer nada. Yendo para Cuba ahora todo el mundo cargado a llevarle qué cosa a quién. Y después llorando en la aduana. Ay, porque son unos abusadores. Es lo que te mereces, desgraciado. No llores más, desgraciado. Es lo que te merece si tú mantienes a la tiranía desde el exilio. Encima que tienes que estar separado de tu gente, de tu cultura, de tus raíces, que no conoces el idioma. Que eres mal mirado donde quiera que llevas. Vas allá, al lugar de donde te fuiste. a la porqueriza de donde saliste. Porque tienes familia y los que no tienen y siguen allí. Por esas cosas que la tiranía no se cae. Porque hemos sido cómplices de esa maldita y miserable desgracia que hoy padece el pueblo de Cuba. Deberían haberte matado a palo ahí, desgraciado. ¿Qué tú haces metido ahí? Son pocavergüenza. Eres un pocavergüenza, desgraciado. ¿Qué haces metido ahí? ¿Qué tienes que celebrar, joven habanero, si tus hermanos del 11 de julio están echando 30 años? Ten vergüenza, desvergonzado. Por eso es que pasa esto. Loco, por ir para Cuba a seguir alimentando en lo propio la degradación del pueblo cubano. Los mismos esclavos que un día vivían esa vida terrible siguen cooperando con la dictadura para mantener a sus esclavos en la isla presos. El día que cojamos verguenza como pueblo, que nos juntemos en un solo grupo, en un solo movimiento. El día que todos cojamos el pasaporte y lo guardemos. No lo rompamos ni lo quemamos porque los documentos personales no tienen nada que ver con esto. Lo guardemos y no vamos a ir más hasta que en Cuba no haya libertad. Ese día la tiranía va a hacer las maletas y se va a ir. Pero si sales a darle palo a tu hermano porque te dejan robar dos libras de leche en polvo o un poquito de arroz en la bodega, así nunca vamos a cambiar. ¿Qué hacías, metido ahí? Fuiste a que te cayeran a galletas o desvergonzado. ¿A qué fuiste, o desgraciado? ¿Qué tienes que celebrar, o hijo de tu madre? Vas a meterte en la guarida del lobo que te cae a palo y que te dieron una entrada a palo por sinvergüenza. Es como un hombre que le cae a palo a una mujer todos los días y ella se pone a grito y el vecino se mete y le caen a palo al vecino y a la semana está de nuevo aguantando palo y se vuelve a meter el vecino y hay que dejarla que la maten por poca vergüenza y por sinvergüenza. Por eso tenemos el país que tenemos. Por eso todo intento por liberar a Cuba fracasado. El pueblo de Cuba no merece los hombres que se han sacrificado porque es un pueblo de chicharrón y café con leche como bien decía Iván el mayor de la seguridad del Estado. Pues no tienen vergüenza porque te obligan por el estómago el día que dejes el picadillo podrido allí todo el pueblo de Cuba y le digan nosotros no comemos eso porque eso es inmundicia es comida de bestia. Ese día el dilano te va a respetar y te va a mandar carne y res pero no tienes vergüenza sos desgraciado. Deberían echarte treinta años no ocho treinta por sinvergüenza y care duro sos care palo pueblo más sinvergüenza que este no ha dado la raza humana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!